Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo un nuevo video. Hoy les traigo un partido de fútbol de barrio. Me invitaron a lo Prado. ¿Quién más que el Jordan 23? Así que vamos a ir para allá al sector de las torres. No entendí si era una final o el último partido de la liga, algo así. Pero lo que importa es que vamos a ir a ver la realidad de Jordan 23. Vamos a ver su barrio, vamos a ver su club desde la infancia, la cancha que tienen ahí. Así que nada, ojalá pasarlo bien, ver qué tan buenos son. Ojalá juegue tan bien el Jordan, creo que también le pone bueno. Y nada, pues vamos para allá al sector de las torres a conocer y a pasarlo bien. Y espero que ustedes también. Bien, todo siempre con el auspicio de Monster Energy, mi gente, auspiciando mi canal. Te hace caleta de tiempo y a la música urbana. Ustedes saben, siempre aquí con mi latita Monster Energy, un sorbito de la suerte. Salud, eh. Ahora sí, mi gente, ya voy a salir directo a Lo Prado a conocer a el Jordan 23, a los patos feos, a toda su gente, a su club deportivo. Y nada, pasémoslo bien. Suscríbanse antes, sí, los que no lo han hecho, ojo, los que no lo han hecho, suscribirse. Y nada, disfruten su nuevo videíto. ¡Vámonos! ¿Qué pasa, mi gente? He llegado a Lo Prado, al sector de las torres, que representa a Jordan 23, pero para variar está atrasado. Igual que en el video que fuimos con el Barto, Jordan 23 atrasado. Pero igual queda para el partido, así que aquí estamos con su equipo de trabajo. El manager, el manager, ¿cierto? Sí. Manager ahí también, equipo de trabajo. Vizcayu, buena, famoso también Vizcayu. Así que nada, seguimos esperando al Jordan para irnos al partido, la final. Me dijeron que jugaba, espero que no me defraude Jordan. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se llama el equipo? Unión Antarctica. Hoy día todos somos Unión Antarctica, así que vamos. Ahora sí, mi gente, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vizcayu, pausa un poquito que ahora ha llegado la estrella, la figura, Jordan 23. ¿Qué pasa, mi rey? ¿Qué estábamos llegando un poco alojado? Un poquito. No, pero esta vez no fue tanto. Yo llegué hace poquito también, mi rey. Ahí está mi gente. Ah, un hombre de familia, Jordan 23. Va a caer, mi rey. Vizcayu, rey. Está Vizcayu ahí. No, oye, no quería salir mucho en el vlog. Vizcayu, sí. Ah, está, piola. Anda, tímido. Vizcayu, es la ficha de Vizcayu. Jordan. Hoy día, bueno, me invitaste, me dijiste que hay un partido. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué partido es importante, es amistoso? ¿Qué viene a grabar hoy día? Ahora nos vamos para la cancha a ver el último partido de la Liga. Porque es fantástico. ¿El último de la Liga? Sí, vamos a terminar hoy día. ¿Hay opciones de campeonato, no? No, parece que quedamos menos jóvenes. Yo me retiré de la pista, pero ahí vamos. ¿Pero qué es lo que pasa, tío, no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tuve mi momento de deportista, pero ya tuve que colgar los coreanos ¿Vas a llegar a apoyar al equipo? No, el jefe de barra, hermano Vamos a estar con el bombo ahí No, los bombos, los lienzos, oro Aquí tengo a la voz de la barra así, compañero Una ficha ahí Te hace una pista con el bombo y sin atado Oye, para partir así, máquina ¿Podemos cantar algún trocito de alguna cancioncita o no? ¿Algo que no haya salido? No, que haya salido Algo que la gente ya conozca Para introducir este bloque Ando, ando, bandolero Buscando dinero Directo del guerro Con agua rojero Culeando nos cuerdos en el telocorte Te gatillero las babies pa'l suelo Buen Me creís que ese tema lo venía escuchando delante A ver, a ver Tu música No es porque entreviste y diga Ay, me gusta Me creo maleante ¿Te la vivís? ¿La vivís o no? Sí, me creo una ficha Ya, te tienes que darte el pato feo, entonces, compañero Puede ser, puede ser Podríamos apostar alguna vez por un... Ya, sí Puede ser, ya Hoy día, puta feo ¿Cómo no es la puta? Aquí hay mema ¿Tienes el bombo aquí o no? ¿O lo tienes por aquí? Si estáis en la sede de los muchachos Tienes todo preparado Ya, pero entonces Vais a ser como El guía del... Sí, sí, sí Vais a mostrar la barra Yo voy a hacer el DT Vais a mostrar a los camarines A todos Por ahí, tiráis el estrictor Así, todos los volando Vamos a dejar la caga, compañero Vamos a montarnos mal pa' la cancha nomás Así que... Bu lento Aquí vamos a hacer la prueba un ratito, mi gente Y nos vamos pa' la cancha aquí con mi compañero Eso, pero... Estamos a chantarte la... Estamos a chantarte la... Uy, yo estoy más retirado que la... Mucha mera Pongo pa' apoyar, sí, pero... Oye, si hay... ¿Sabes que su baby fútbol podríamos ir de allí? Sí Pero en esta cancha culada ya, hermano Una cancha culada Si hay gente de Los Prados viendo este video que es de otro equipo Perdónenos, pero hoy día vamos a ser del... ¿Club, cómo era? Unión Antarctica Hoy día somos de Unión Antarctica Lo quiero a todos, pero hoy día somos de... Los cabros Así que vamos allá Vamos a ver qué pasa con este equipo Oye, pero... Antes de un partido, un asado como que no Vaya... Bueno, tú no vayas a jugar, po' ¿Nadie juega aquí? Sí Vizcayo, ¿cómo vas a comer asado antes de jugar usted? Es tradicional Usted está loco Es que esta va... Es como el Kiko, compañero Vamos a jugar Ya 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 Ready Para que salgan los gritos y tal Ahí en la cancha Bueno Ya, mi gente, entonces aquí seguimos Una tarde en la cancha con Jordan 23 Luego nos vamos Y disfrútense Buena, Diego Vizcayo Vizcayo, la cámara ya no está en los controles Ya está en la cámara La robamos Oye, Vizcayo La pregunta que yo siempre le hago a todos los productores Este es como el momento de frontear de usted Usted tiene que tirar su currículo en la mesa ¿Qué palo ha hecho usted? ¿Qué tema ha hecho usted? No hombre, pero... ¡Lúcete! ¡Lúcete! A ver... Envidia de Marcianegui Ya... Temazo Los tres perros guarachas que tienen Todos los guarachas de Marcianegui Sí, vos ¿Y cómo lo conociste si tú venís de Punta Arena? Puta... O así por... Por Inta, hermano Ah, ya Empezamos a conversar por ahí Creo que Paguita Ya había conectado primero con ese buen Ya... Ya tenemos los guarachas Eh... ¿Cuál me dijiste? Envidia No se tiquen Bueno... Ese tiquen... A mí me gusta Calero Este... Para pasarla bien Ya... ¿Ahí se la pista o no? Ya... ¿Qué estoy con el Marcianegui? Con el Jordan Pueblo Galáctico Chifeteado Ya... Las torres a la pista Ya... Eh... A ver, hermano Pero estáis detrás de... La mayoría de los temas del YOLO Chivo Casi la mayoría Bueno... Del Pailita igual... Laura... Juca, ¿no? Juca... Bueno... Estás tímido Estás tímido Sí, puta, hermano Ahora está aluciéndose No, pero ahí para que la gente conozca Igual... No todos son los cantantes también Hay productores, DJ... Mira... Ahí está Juca, Forandulera, Laura... Llegamos... Uy... Llegamos... Eh... Un matiquito Lula... Ya... Nena... No fue suerte Y... La que tiene con el laca... ¿Pailita con el laca? El primer tema que hizo ¿Cuál es ese? ¿Pero no ha salido? Es como freestyle Ah, pero ese es el más viejo que... Ahí no estaba tan... El Pailita no estaba tan frígido Pero igual, por... Ya, bacán Y si te dijera... ¿Cuál es el... El mejor tema que tenís? Que no ha salido Que no ha salido... Mi gata también No... Ese... Ese está... Viral... Ese está viral... Si... No... Una ficha... Ahora... ¿Cuál es el mejor tema que tenís? Que no ha salido así... Puta... Está peleado hermanos... Igual hemos grabado harto acá... Ya... Demonia... ¿Ese no ha salido? ¿De quién es? Los Marcianos... Ya... Como el... Hace unos días grabamos con el KMJ igual... Una buena buena... Bueno... El... ¿Cómo te va? Enseño yo creo que va a estar bueno igual... ¿Se puede pegar harto entonces de Vizcayú ahí? Como te va a ver más... Como para toda la gente... Más... Más comerciales... Claro... Bueno... Ahí para que conozcan más Vizcayú... Miren... Cervecita también... Si se castiga... Si no todo es música... Hoy día... Vaya a jugar de verdad... No... Vaya... Barra... 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 ¿Pero tú jugás? Sí... Bien con los muchachos... Buééééna... Si querés... Si querés... Claro... Si podemos hacer un partido... Si... Vamos a hacer... ¿Viste el que hicimos o no? Si... ¿Y cuál es el equipo de los patos feos? Puedes meter al... Bueno... Igual te lo puedo ceder para ese partido... No... Ya que regaló un tuyo... Es bueno... Si... Pero llega muy arrasado... Si... ¿Qué más? Si... Jordan... Contra todo... Yo tengo mi equipo ahí... Si... Tenemos... Tenemos los... Podemos hacer un día un partido... Si... 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 No... Jordan tiene pinta de... Pegar sus buenas patadas... Si... A ver si... Ese jugaba harto... ¿Jugaba harto? Si... Ah... Es que ahora... Está famoso... Está famoso... Eh... Si... Ahí... 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 No... No... Pero... Es... Peleador... P***... Jordan... Ya después lo vamos a encarar y le vamos a decirle por qué así... Problemático... En el género al menos todavía no lo hemos visto ni una polémica, hasta ahora ha estado tranquilito. Por ahí anda bien, es que en la música no hay paquete tampoco. A veces es rentable, pero todavía en Chile no mucho. ¿Sí o no, Vizcayute? ¿Qué sabe de música? Claro, su fronteo. Bueno, así que el Jordan fue a almorzar y de ahí vamos a ver el partidito. Mi gente, vamos a conocer el estudio de los patos peos con el Jordan. Estamos aquí en Los Prados, mi rey. En la terraza estudio, directamente el pantano. Oye, preparando la Navidad, mira. Vamos a entrar a la cocina, a la cocina de los palos. Mira, pero bien adornado, me gusta eso, espíritu navideño. Harto viejito para el cuero. Aquí está el estudio. Oye, pero esta es la oficina de trabajo. A veces hay que distraerse. Para que no se la amusa. No, no, ahí puede ser. Mira, mesitas de burt. Hay que tirarla por sacando. Bueno, aquí hay que ir a bajar a la piscina de Vizcayu. Buena Vizcayu. Uy, silla gamer. Yo creo que igual se juega a su... Dame la gacha, señora. La cama de Vizcayu. No sé, tiene que tirar su siesta de repente. Buena. Uy, pero me llama la atención ese escritorio, rey. No sé, se puede mostrar, ¿cierto? ¿Cuántas bocasas tenís metidas ahí? ¿Y cómo van a la encontrar? Créate una carpeta, Vizcayu. ¿Cómo tanto? Ahí tiene una costura un poco. Yo me enredaría a Caleta. Ahí se ve. Oye, aquí está. Aquí grabáis todo, Jordan. En este micrófono. Ahí está, mira. El regalón. Uy, uy, uy. ¿Y partiste? Yo creo que con mucho menos, ¿sí? Tiene hartos palitos. Tiene hartos palitos. Tiene hartos palitos. ¿Quién ha grabado en este micrófono? ¿De quién hay salido aquí? He tenido el muro de la fama. Ajá. Está bueno esto. Jairo Vera. Vatti Corbalán. Dilan el menor. ¿Qué es aquí? Sheru. Sheru el león, ¿cierto? Sheru, tío. Big Zoom. Eh, ¿qué es ahí? Los patos feos. Stanley. ¿Cuál es este? Faldroga. Ah, Faldroga. Ah, le tengo corazón. Faldroga, sí. ¿Qué es este? Ramsel. Ramsel. Nico... Nico Au. Es el... Nicol Zaya. Nicol Zaya. Nicol Zaya. Pailita, Marcianeke. Ese es de Chipetiao. El Jordan. Ah, están todos ahí. Maury. Y Kayu. Bueno. Y este... Ah, de las torres. Y el de Capacio. Este es el de las torres, ¿no? No. El Bartoflow 2050. Esos fueron los que alcanzaron el espacio en el cuarto. Ya, buena. Estos fueron los que atacaron pared. Balcan. Oye, ¿qué han estado grabando últimamente? ¿Estás haciendo el tío Gonzalo? Sí. 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 ¿No lo ha encontrado todavía? Desde una noche han�� moss toes y no sé si lo han visto. Ya. Ocasos que pasa, no se puede aguantar las ganas de compartir las cosas. Oye, el niño de aquí que está presente es cantante igual, ¿o no? Como Almirán. Preséntalo, preséntalo. Fíjate una barra, aquí estamos con Almirán 23. El futuro de los patos feos. Este es el menor de los patos feos y el Diamante en bruto. Le tiran un rapeo al dios, le tiran un rapeo así. A ver, a ver. ¿Cuál le tiramos? El tuyo. El tuyo. Ellos quieren mi flow, el problema es que soy único como yo. No hay dos, no hay dos, tiene que ser versátil. No te creas que es fácil poder romper una canción. Ellos quieren mi flow, el problema es que soy único como yo. No hay dos, no hay dos, tiene que ser versátil. No te creas que es fácil poder romper una canción. Ellos quieren mi poder, pero nunca lo van a tener. Por, 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 porque con tu envidia yo creo que no paro y paro para todo el que se cuente. La tarde a pequeño partiendo, mi pequeño perdida, mi pequeño perdida. Todos esos videos son grabados por Phil Maurio, ¿no? Que está ahí. Que está ahí. A ver, ahí. Pasando el dato. Contraten sus videos con Phil Mauri. Hoy juegan su pool aquí. Se instalan. Todo tiene como el centro de operaciones. Por si no. Por si no. Cambian la mesa. Ah, ya. Ahí sale ahí. Ah, cuando estás de aquí no hay caso de sacarle. No, cuando estás de aquí se trabaja, eso está bien. No, ni que hay una mujer ahí. Oye, Jordan, ¿ahí hace ejercicio igual o no? Puta, de repente, hermano, para que se sienta neurona. A ver. Mi gente. No, pero me llamó la atención estos dos. Estos están cortados para alguna ocasión especial. No, estos también son para ejercicio, compañero. Sí, te creo. ¿Pero estos son adornos o todos se toman igual? No, de todos. ¿Puedes creer que estamos? No. Tú no me imaginas yo. Uno de esos. Uno de esos. Pero... Aquí hizo ejercicio de repente ahí... Jordan 23. Oye, delante te... Te sapearon si... Siéntate nomás por mi charret. Dijeron que tú no... Que eres muy peleador cuando juegas la pelota. Es verdad o no? Es verdad o no? Tu manager dijo... Dijo, no, este era peleador. Es verdad o no? Mío, no tenías el problema. Yo, mi gente. Chucha, amor. Pero... Ya no somos la persona. Ya. Ahora... Hoy un nuevo Jordan renovado. Y por eso ya dejamos... Dejamos jugar al varón. Que chévere, ¿no? Eso está... Dije yo que... Bueno, Jordan... Me echaron sin equipo. Pero en la música... Hasta ahora no se te ha visto... Se te ha visto harta colaboración. Ni una pelea. Ni una polémica. La pura bueno. Todos los caras. Para caras. Mira nomás la rama. Esa es. Uno sigue ahí... Lo suyo nomás. Qué oleero. Está bien. El rey está solando. Así que... Nada. Para conocer el estudio. Los patos feos aquí. ¿Es grabando ustedes nomás aquí? O también si alguien quiere venir a grabar puede... No. Si igual. Viene más gente. Para el Vizcayo. Si. Graba más cable aquí. Ya. Para acá. Porque quiero grabar con el Vizcayo. Al DM. Al DM. Al DM. Y que lo agenden rápido. Cada vez está más caro. Estamos jugando. Cada palo sube el precio. Lógico. Si. Si. Por cada cama en tendencia. Uno trabaja con los más duros. Por allá tengo el más duro en la cámara. El Mauro no hace lo que llevamos en acción. Número uno en la cámara. Si. Por allá tengo el número uno en los controles. Bueno. Por allá tengo el número uno en el manejo. Y aquí tengo el número uno en la entrevista. Ya. 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 Oye. Aquí venía a dejar la guata. A mí me falta una de estas. Estoy muy guatón. Pero este para recuperar ahí un poquito de este. Si. 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 현재. Probando de nada. Tiene que fluir nada más. Bueno. Para. un granito. Compañero. Ta grande. Al millón. El Jordan 23. Y a toda la guasa. bien. Bueno. En el Instagram. Con pañero. Tengo a garantero del otro artisto. Poca tan regalo. Es un hogar y todo. LE Tengo un hogarito. Un. Como el tio Rene. Si. Lo plentyas una peliza y tres. Las voces. Si. Que sabe como la caron la było. O sea. Este vídeo no. a los patos peor eso es pelita era para mi oye tenemos aqui esta es una juca como se castigan hay de todo realmente este es el centro de diversiones para todos los bichos tenis entonces mi gente ahora cuantos ratitos mas nos vamos a la cancha nos vamos a pata o en auto porque me dijeron que era así era cerquita vamos a caminar si vamos a caminar si a rotar los patos de fondo a ver como va el asadito vamos a apagar el fuego se ve bueno se ve bueno oye esta esperando la carnecita el maury a usted le gusta el asadito o no? como tenedor ya cuidado estamos aqui la grandecita es pesa mas de la guarda vamos pegando un pedacito de carne aqui vizcayu tambien alla en puntalena puro corderito yo creo puro guayuno mas cordero guayu a siete asado a pingüinos toda esa onda a los patos feos sale como un pingüino en el lobo no tiene nada que ver con que sea de puntalena vizcayu es que esta todo conectado tiene todo que ver pues hermano territorio antártico de las aulas mas extremas todo tiene que ver todo conectado hermano esta bien esta bien esta todo escrito antes que bajara antes que nos conociera eso hoy vamos a ir a conocer tu pobla el pantano vamos a pegar un vaconcito y nos vamos a poner los patines para caminemos fuera bueno gente nos vamos a la canchita nos vamos jordan hoy presenta a los amigos aqui estamos ya con parte de la banda compañero vamos para la cancha mi hermanito aqui una ficha que paso amigo la calle por eso cabros dediquense a la musica se lesionó jugando no pero llego uno pero cuantos queron de alla tenemos high class igual oye hermanito un gusto los patos a ver oye oye high class cual es los 5 artistas mas famosos a los que le ha cortado el pelo nacionales e internacionales nick y jan dadi farruco mexicanos y yadiel puede ser que le da color para los cortes pide muchos requisitos fue un refinado mas que nada y nick y jan es panito ahi tenemos un vínculo mas nunca ha taqueado un machetazo con uno de estos artistas asi igual brígido al principio si hubo un par de cositas pero no se enojan no se dan cuenta en realidad le meto la chachara no porque me imagino a dejarle un macheta de yankee no no por eso estamos todos en la liga ahi esta high class tambien le corta al jordan nos vamos high class a ver que lleva usted el vizcayu el vizcayu el vizcayu esta es el trajito de la antártida de montaerena de montaerena bueno vizcayu con su mochila ahi yo me imagino que lleva el computador nada que ver por si acaso esta es la otra mochila si esta bien van a jugar ustedes chiquillo o no? no yo no vizcayu mira en 일단 medan un poquito vizcayu demuestra lo que estas haciendo de nate si ¡Oh! ¡Oh! Chita Ahora viene lo suyo Vamos, vamos, vamos No, Jordan está... Está retirado de las pistas No le pegan en el quinto bote ya Ya nos vamos a la canchita A pata porque es aquí a la vueltita Así que vamos para allá Zucoya Su Loli Oye, aparte, miren, que estamos aquí de la... Oye, esas son las que se ven lejos Son las torres, las del video, ¿no? Vamos a las torres, ahora vamos a ver para donde se grabó el video Vamos para la cancha, Andrés De aquí viene el dicho, compañero De aquí viene el dicho De las torres, pura ficha No sé si se verá mucho, pero no Yo creo que sí Y de ahí salió el temita Las torres, territorio antártico Te esperas, ¿eh? ¿Y en cuál le pasaron el video? ¿Cuál de todas? Ahí está la torre del video Sentís que con ese tema te pegaste, ¿o no? Igual como que te expuso más por los... Sí, igual el de las torres Por los artistas que había Exactamente El primer tema con el... El primer tema con el Pablo igual, ¿no? El primero... Bien hermano, ¿no? Poderoso ese tema, los compañeros Y Chichigan también, pues Aquí, güey, ahí está La gente con tu persona Güey, no te vas a darte la corriente Delante, re pura ficha Los patos feos Güey, ahí Arrima, todos los monigas de ya, cabros, suerte Hermanito Jairito Que nos tira la bendición Que nos cuida de la envidia Y aquí venimos, hermano Cada vez que hago un logro en mi carrera O que hago algo importante Vengo a ver a mi compañero Mira aquí Mira aquí Es como la pati señal Sí, hermano Este es mi sangre Jairito, la ficha de las torres Eso ¿Esto son todos los patos feos? O falta más gente? No, falta más... Ahí en la cancha Ahí en la cancha, los cabros Ah, están todos allá? Sí Vamos atrás ¿Jordan? Ahí allá Están esperando a nosotros, creo ¿Cuánto se partió? Jordan, con los horarios No se llegaba bien No Ya me lo ha demostrado No es lo mío No es lo mío, hermano Llegamos, llegamos Ahí está el estadio Cancha de patos sintéticos Empezó el partidito Vamos a ver que tienen de bueno los cabros Están pagando la entradita ahí Lo compramos completito después Muy gente Filz Magro igual se ha comprado un completito A ver, vamos Vamos a ver los cabros Vamos a ver que pasa Hola Hola El Valle El Valle El Valle El Valle Oye, patito sintético, viene igual, eh Espallero, mira Antártico, pasión infinita Ah, lo pusieron el de los patos feos, viste No, eso es feo A ver, ¿qué dice aquí? Unión Antártica ¿Qué dice allí? Pasión Un momento, compañero Pasión Un quejo esta cancha, venga Ah, calma Al de 15, al de 15, 16 No, goleador Ahí vamos, ahí está la barra Para que esté Para que vayan a preguntar Ah, si es cierto Ah, trajeron, trajeron, trajeron bombo No, no, no Te quiero ver con el bombo ahí Bacán, bacán Vamos a equiparme Si Si No, si te creo No, no No, no, no No, no No, si era Era cadete, dijo ¿Cómo está? Era cadete Era cadete Ah, firmado bien De la sexta A ver, presenta la barra Jordan ¿Qué pasa la barra? No estamos activos, ¿no? ¡Chao! De la torre pura Fichalo Bueno, bueno, bueno Ahí está la barra Ahí está la barra ¿Por qué? Ah, por eso So, vamos perdiendo Vamos a ver, vamos a ver 6 niveles aquí Vamos a ver 6 niveles ¡Vamos! 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 La barra está muy tranquila Jordan, prende esta cosa Deja prender esto primero Dale, dale, dale Ahí están todos los cabros Ya no, estoy de ahí, mira ¡Porque! 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 Vuelvo, muertos, pobres, 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 pobres ¡Lare a Jesuitomare! Bueno, bueno, bueno Empriota Entro, yorka Piscayo, podría hacer una pista a usted con el gomito El piscayo podría estar ahí en los controles Una pista, una pista Y porque es tu barra, mira ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estamos! ¡El lavabo! ¡Aquí va a sacar un grito mi compañero chico! ¡Dale tu corte! ¡Uno, dos, tres! ¡Por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Saquemos un grito del corazón! ¡Por el campeón! ¡Por el campeón! ¡Aquí es un grito del corazón! ¡Uno, dos, tres! ¡Va en la alfabeto, los pingüinos y el corazón! ¡CHI! ¡NH! 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 ¡Un genio de San Diego de la Oro! ¡Uno, dos, tres! Acaba de llegar un hinchado del club Joanaga Paz De los primeros que me habló también de Jordan Junto con el barco Ah, sí. Viene a debutar. Viene a debutar. Es el primer partido que yo lo acabo por el Astártico. Hoy no te van a ganar jugar. Sí, hermano mío. Voy a equiparte, compañero. Ya, tómate, equiparte. Lo pasamos mejor en Navarra. Lo pasamos mejor en Navarra. Aquí estamos fly, aquí estamos tranquilos. Aquí estamos con Ronaldinho. Hablo que entrara a la cancha. Al minuto que entrara a la cancha. No, si juega, juega. Juega el Cayo. Se lo vivimos de nantes y... Tira unos lojitos. Está bien, está bien. Si la hinchada lo pide, lo pide. Sí. Sí, de verdad, Gustavo. La hinchada lo pide. ¿Con los amigos nomás? No, igual. Ves Cayo habla igual que bailita. Tiene el mismo tono. Estamos de nueva ciudad. Son de la zona. Zona de Punta Arenas. Una pista, una pista. Como que lo quiere romper, si? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! dale se pegó se pegó yo quería irlo para el Diego ¿Está grabando? ¡Está grabando! Oye, ¿qué pasó? ¡Ahora sí! ¿Quién está tomando? Nunca tomo y cuando tomo siempre me quieren grabar Salucita con la cámara amiga Salucita Jordan Bendiciones Este año 2022 Puros palotes, bendiciones Hoy vengo de titularme ¿Hoy día? Sí, vine para acá a celebrar Yo en las 23 me he invitado a celebrar mi La duración Oye, está todo encurado el viejo aquí Este era el primero El primero que quiso grabar Oye, vamos a tener que apagar la cámara ahora Que vamos a ir por un trámite Y nos vemos en 10 minutos Te iba a montar como Gina ¡Vale, dale, dale! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Cumplió! ¡Cumplió la grava! ¡Ese fue un gol para Tofeo, compañero! ¡Ese fue un gol para Tofeo, compañero! Encontré un nuevo talento, mira, Jordan. ¡Gonzalito, aquí de la comuna! Para que lo vayan a seguir. ¡Vayan a apoyar a la sangre nueva! ¿Cuál es su Instagram? ¡Gonzalito y unbajo el menor! ¿Y su YouTube también? ¡Gonzalito el menor! ¡Atento! ¡De lo Prado también! ¡Va para arriba, hermanito chicos! ¡Buena, buena! ¡Chao, Gonzalito! ¡Nos vemos! ¡Gonzalito el menor! ¿Usted canta también? ¡No! ¿Usted canta? El productor... Creo que es el... Sí, ese creo que canta o toma nomás. ¡Jona Capacio es el pionero! ¡Mira, mira! ¡Borracho, borracho! ¡Mira, se lo toma al seco así! ¡Cuánto energético! ¡Ni no te da creíste! ¡Jona Capacio! ¿Qué consejos le ha dado a Jona Capacio? ¡Un pionero en el pino! ¡Que no me drogue! ¡Eso es el mejor consejo! Hoy están metiendo completito aquí... ¡Me volví loco! ¡Me volví loco! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¿De dónde vamos ahora todo esto? ¡Vamos a esperar! ¡Uy, pero el High Class ni siquiera viene así! ¡Ni siquiera señas del High Class! ¡Ahí está High Class! ¡En qué momento! ¡Vámonos con él, vámonos con él! ¡Ahí vos! ¡Vámonos con él! ¡Vámonos con él! ¡Que yo tengo un... ¿Qué has dicho compañero? Los duros con los duros ¡Ja, ja, ja! ¡Era! ¡No, no! ¡Anda! ¡Esta no! ¡Vámonos con él, compañero Diego! ¡Sí, pero anda con...! ¡Las duros, las duros! ¡Sí o no! ¡Sí que aquí andamos por mi zona! ¡Mira, mira! ¡Vamos a ver una cosa chistosa! ¡Mira, dale para allá compañero High Class! ¡Esta es mi zona por mano! ¡Es una música medio evangélica así High Class! ¡Sí! ¡No, pero mejor! ¡Mira, mira! ¡Mira, cabrón chicos! ¡Yo me juntaba aquí realmente en esta plaza! ¡Dime tú por dónde! ¡Mira y por ahí hay un rayado mío! ¡Mira! ¡Pero entero perfecto! ¡Dale derecho! ¡Qué rayaste, qué rayaste! ¡Mira, mire! ¡A ver! ¡Jordan! ¡Oh! Pero de esos tacos así de los tiempos... ¡De los primeros! ¡Casi de los tiempos pokemones diría yo! ¡No! Diría como 10 años ¡Jordan! ¡Y con esas dos líneas en la boca! ¡Sí! ¡Con una carita feliz! ¡Toda la guabira! ¡Uuuu! ¡Están dejando huellas! ¡Ya no así grafiti ya! ¡No! ¡La cantamos! ¡Sí! ¡Oye! ¿La gente de Los Prados te trata bien? ¿Estás orgullosa igual o no? ¿En qué opinas tú? ¡Sí hermano! La gente está motivándose de careta aquí en Los Prados porque era una comuna como de las... Era una comuna de las comunas que todavía no está... No está en el mapa No está en el mapa Pues musical, ¿no? Entonces... No callaban nada Ni los videos No hay muchos artistas No hay productores No hay nada No hay calor Ni una guabira Pues para caminar para la música aquí Tienes que... Del oriente de Bahía Barrio Y yo no... Ahí está todo el mambo Pero... Ahora se está posicionando en el mapa, por hermano mío Pues... Ya se ve primero Y yo... Sí, pues yo estoy ahí como tiradando cara por la comuna, por hermano Un año no Igual hay otros loquitos que cantan Si he cachado varios que están ahí dándole Y vacas, por hermano, que haya creciendo Un año no A ver, volémoslo aquí, hermano Aquí vamos en vivo, en directo Grabando detrás de cámara ¡Hola! ¡Hola! Ahora... Ando, 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 lero Buscando dinero Directo del ghetto Con la 4-0 Juliando, no cuero en el pelo Cortega, dillero La baby pa'l suelo Ando, 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 lero Buscando dinero Directo del ghetto Con la 4-0 Juliando, no cuero en el pelo Cortega, dillero La baby pa'l suelo Llamo por party Metimos pistola Porque somos la sensación Y somos fáciles Dicto de calificación Tengo que no llego Que no tienen vida Se tira la bea Con la mañecua En la mañecua Y por la mamá No hay que no compro Esa, esta mansión 6 para estos diarios baby vuelo caballero con la 40 yo no pongo pero pero recorriendo las torres estas son las torres las famosas torres mira con todos los poderes andamos de viajere y no estamos para la tele que cobran la puta plataforma y mujeres y a los giles les doy una homina ahora mira esta no ha salido esta no ha salido mi gente estamos pirateando ahora compañero con esta con esta esta de maris instalado con mi abuela mami esta de tusis en el pantano de los giles no le compramos a la poli con la poli directamente del pantano abrazo de tres en la calle rapido y curioso en el pantano le llevo un parlante para la cancha como esta? soy quien es fuerte buenas saludos saludos broma el toque hay caos ustedes salen llegan para acá Buena, buena, buena Caeca, canjecito, canjecito Me cae un duro en las cámaras, en los controles Hasta el flash, hasta el... ¿Qué le dije? El hombre, donde se paran los controles En el bombo, toda la bola Estamos aquí en Jorona Suecia con Gabriela Mistral Para que vengan a comprar Mi gente No habrá de Ferrari, no habrá de Ferrari Que nadie se va a caer en los Lamborghini Obvio Vamos a buscar una pista, mi gente Hasta el fondo ¿Te gustó eso o no? Estamos grabando, estamos grabando Vamos a ponerle Hey, hey, hey Ando con mi compadre Diego González Los giles están verdes porque un chifetazo le instale Nosotros tenemos letras, porfale Igual que el guajicen, vuelale Saco la concha de tu mare por las torres Con mis compañeros Estamos en música y ajortamos los fierros Nosotros somos todos bandoleros Yo lo dije anteriormente Directamente del ghetto De las torres Si se bajan pa' caje por maestro Corre, corre Tu puerta con la boca No, no, no No, no Oye, pero iban Igual Iban como maina Oye, así decir los temas ¿Así? No, porque son igual los temas No, porque son igual los temas A lo que me necesitamos tirarte ¿Cuál es esa barra que le pongo? Eh, haciendo palos y ya ni escribo Fristala a los malditos jales easy Como con pelo yo pro andar en bici Los giles me tienen de frente y quedan en crisis Tengo vueltas locas las misis Manos arriba que esto es un ajalto Como pistas es el toto te falto Eh, por ahi mano Osa, osa Ahí esta el estadio se ve Por ahi, por ahi Osa a ti para el compañero No le gustó, no le gustó Ando conmigo en pal Diego Los palos yo ni lo escribo y los pego Con buen exil en la calle yo no brego Ando controlando pa' los tiempos de Tego Tego Calderón, tengo el sazón De menor con mi pistolón Y pasa ahí Pasa ahí hermano Pasa, no pasa ¿Qué pasa? Ey, ey Rrrr, 23 Manejando tengo a mi compas High Class Los giles me tienen mal y son mis fans Ustedes saben lo que realmente va a acabar Andamos con pistolas en la guatata y peteada Y si quieren problemas me los tiro en tiempo récord No me hablen de corte porque ninguno le da el tecor Me sorprendió, me sorprendió reír Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está el tío Guatán Pepe Llegamos, 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 llegamos Ey Estamos improvisando Y mi compañero Diego está grabando Los giles rescatando Las baby perreando Y a los que me tienen mala De pana Los tengo mamándolos Donde me meto Me dejó loco, me dejó loco Me dejó loco, me dejó loco Sopa y papá Oye, pero usted le echó todo La combi completa High también va Ahí viene, mira Jordan, oye usted atiende por el V para atrás Que cogen la cosa Oye, ahora mira Me parece, me parece muy justo Ah Esta es la especial Y tu papá no es nada completo Puta, pero es que es la de pavo No, me estuvieron estafando, pinta La especial para el pavo No importa Humildemente, humildemente Humildemente, gracias mami Vizcayu Hola, hola ¿Cómo estáis? Una sopay para Rey ¿Cómo va el partido Rey? Ahora mi gente Ahora vamos a entrar Joy y Vizcayu aquí A mi partido Para que estén atentos ¿De qué jugáis? Dale, dale, dale ¡Buenazo! 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 ¡Duncan! ¡Duncan! ¡Oye! ¡Buenco! Ven a generarlo pa' acá ¡Sueganlo pa' acá Se hizo famoso Se hizo famoso ¡Duncan! 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 Vamos a llevar la mega pauta Justo que grabamos delante El primer gol Ahora grabamos otro gol Pero viste que al principio La entrevista que les dije El 10 Pues eso es el que dice en el 10 Ahí está bien Visionario No, donde pongo el ojo Pongo la vara conmigo No, están goleando El primer partido lo perdieron Este están goleando Falta la primera Y ahora para el otro entro yo ¡Miramos! Hay que ver, hay que ver ¡Equípate! Ahí nos vamos a cortar el pelito ¿Sabes cortar el pelo Jordán o no? Eh, puta hermano Yo me lo corté ya No, estáis bien Vamos a dejarte una corta ahí de pelo Yo te pegaría una degradadita en el cigote Saldrá ¿Saldrá su carjecito con Heikla? Sí, no, oye No, pero es que si le cortaba a Diyanki Es que voy a hacer patofeo hermano Ahora va a hacer patofeo Entonces no ¿Tú tenís más ficha que Diyanki en Chile? Bueno, voy a hacer ficha de llegar a todos lados Ahora al Heikla ahí en Heikla Quiero cortarme el pelo Pero nunca había Ustedes saben que yo no entrevisto a todos Estamos rompando De todo un lado Pero es la primera vez que ahora me da la bienvenida a un Bueno Ahora soy patofeo Sí, es que el nombre lo hizo solo Es que el nombre lo hizo solo El nombre lo hizo solo Yo puedo ser debajo Ustedes saben que uno monta todo Sí, es universal Hoy somos patofeo y no hay más Y le damos a hacer el equipo Damos a hacer el ritual de Territorio Antarctica Sí El ritual Ojo que viene el balón Ahora Ahora Oye, esa toma Esa toma fue de FDF Esa ¿Viste? No le hizo así como Ya, vámonos de aquí Que nos estamos Pueden ganar un pelotazo Pueden ganar un pelotazo Mira el 23 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¿Cuánto te costó el número, Rey? ¿Cómo viste, Lucas? ¿Para qué? Vuelía sin lucas el número. Anda de suerte, anda de suerte. No, coronel. Le dije, la mea ficha, compañero. Le dije, mira, antes de empezar el partido, le dije, es el de 10, póngale el ojo que va a hacer goles. Que hay que rendirle aquí. Preséntese aquí para la cámara, compañero. Toca, invita a la gente. Soy artista aquí, compañero de todos los patos y de la compañía de menores de cabrón chico. Me encanta. Lo próximo que viene para la carretera, mi gente. Nunca, ante los patos feos. Ando coronando por la lucha y todos los finders y los personajes giran y todos se rinden. Un perreo gótico en la baby es lo que insisten. Traje reggaeton pa' que tu amiga se la inviten. Ella quiere que la rompa como pato todas las pistas. Puro artista, no más. Puro artista aquí en los patos feos. Cada vez a Dios están saliendo todas para la flota. Así que vamos de nuevo. Aquí está el personaje. Guayo Fly. ¿Qué pasa hermano? Bueno, bueno. Dale corte, dale corte pa' tu juego. Dale corte, dale corte. Guayo, guayo. El asadito está bien, está bien. Guayo, guayo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están haciendo vigilancia ahí. Están vigilando. Ahí estamos en los controles, mi gente. Como pueden ver. Está todo bien. Ya Jordan se acabó. Oye, saca un grito. Mira, mira. Jordan. Oye, saca un grito. Sí, 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 sí. ¡Belé! Ey, sí, sí, sí. Bebé, bebé. Un你好 artista aquí con el Tom Crow. Chuse tu mare. Váyase mi niño. Por un euro artista aquí con eliterón. No, este es tu momento. Váyase mi niño. Por qué, por un euro artista aquí. Espíritu los braques. ¡Mamá yo creo! ¡Mamá yo creo! ¡Mamá yo creo! ¡Porque por un nuevo Atlántico! ¡Por un nuevo Atlántico! ¡Por un nuevo Atlántico! ¡Por un nuevo Atlántico el equipo! Ya pero mira calmado, calmado Mi compañero, mi compañero Diego aquí a sacar un grito ¡Ya dale dale dale! ¡Ya dale dale dale! ¡Papá! ¡Uno, dos, tres! ¡Porque! 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 ¡Somos los patos feos! ¡Pato feo soy yo! ¡Pato feo soy yo! ¡Pato feo soy yo! ¡Tubo la baribuana! ¡Como con verte ya! ¡Mamá de besos! Mira, mira, mira ¡Puro pato feo! ¡Cuidado! ¡Cayo! 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 ¡Miraste un maldito culiao! ¡Esto es que tiene más patos feos! ¡Mira! ¡Mira ese corte compañero! ¡Mira ese corte compañero! ¡Oh! ¡LFF! ¡Eeeey! ¡No hay que colocársela ahí, no! ¡Mira ese corte! ¡Mira ese corte! ¡Mira ese corte! ¡Mira ese corte! ¡Lolea! Estaba a llantar las 7 ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora hay una! ¡Ahora hay una! ¡El 12! ¡Voy Diego! ¡Ahora hay una! ¡Porque el Atlántico! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ala Juan Jose! ¡Ala Juan Jose! ¡Ala Juan Jose! ¡Ala Juan Jose! Nuevo fichaje que te prometo mucho... ¡La ficha! ¡La ficha ahora Diego! ¡Oye la del Jordan! ¡La del Jordan! ¡La del Jordan! ¡La del Jordan! ¡Cállame la 23! ¡Vamos a dejar la mesa y que acabamos! ¡Aaaaaa! ¡Ya se ha jugado toda la marihuana! ¡Vamos! 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 ¡Whisky! ¡Vamos! 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 ¡Carmen el Guayo! ¡Vamos! ¡Para cagar la rodilla! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Pasa el dato! ¿Cómo se llama el fotógrafo? ¡Pic zoom! ¡Bueno! ¡Ahí está el dato para que contraten! ¡Buenos! ¡No pueden tomar ustedes! ¡Son muy chivos! ¡Buenos! 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 ¡Ah! ¡Qué bonimos los giles monarrías y los miran feos! ¡Somos los patos feos! ¡Pato feo! ¡Yo! ¡Pato feo soy yo! ¡Que no sonatas ni muertas! ¡No sonatas ni muertas! ¡Somos los patos feos! ¡Somos los patos feos! ¡Somos los patos feos! ¡Como los peos! ¡Estamos viendo! ¡Estamos viendo! ¡Estamos viendo! ¡Estamos viendo! ¡No! ¡Y también tengo mi ganar! ¡Ah! ¡Aquí estamos! ¡Pato feo! ¡Pato feo! ¡Unión Antártica mi gente! ¡Para que sepan! ¡El hombre del bombo! ¡El hombre del bombo! ¡Jabielo! ¡La voz de la barra! ¡Jabielo! ¡La voz de la barra! ¡Que canta para los gustos los colores! ¡Ahora sacame un beatbox! ¡Yo le vendí ese tema! ¡Joder! ¡Oye! ¡Factos para el larga! ¡Para que tienen una impresionación! ¡¡¡Te cedo eh! ¡Pero 45 grados! ¡Y gente quedó la cagada! ¡No es bueno que va a estar la cagada! ¡Pero hay manotazos! ¡Hay manotazos! ¡Hajala! ¡Cielo! ¡Ponte paz y ponte! ¡Ojalá que no pasa Mayore! ¡Ojalá que no pasa Mayore! ¡Ojalá que no pasa Mayore! ¡Cosas que pasan en todos los partidos de barrio! ¡Si o no! Si hizo cosas que pasan... ¡Hasta en Paine pasado esto yo me acuerdo! ¡¡Oh! ¡No peleen! ¡No peleen cabros! ¡No! ¡No las peleas en el futbol! No las peleas al fútbol ¿Se van a capaz si ustedes ya me quieran separar allá? Es un partido vistoso No, es cosa que pasa en el barrio final Nada más, está como un... Está como un... Está como un bravo de espanto ya Y yo en el estudio haciendo un tema Aunque me lo nieguen yo sé que me tienen tema Mi hermano está preso pero tiene su sistema Y los pelotazos se los tiro de chilena Me gusta que se le ve ese peto Y a que le falta el respeto En la calle siempre cargo mi amuleto Dale tranquilo quieto que vengo del gueto Mi exito decreto Diosito me lo dijo en mi secreto Me escapo como hudinini y dividi Yo soy el gordo de las ninas lindas como B.I.I.I.I. Has tu visto Billy Rubina Tengo un fili para bajarte la mini Te robo en el Lamborghini Hay party con piscina Trae bikinos desde mini mini Yo fumando miel como Winnie Con recetas de otocime No soy trivili No me hablas si no me midi Yo soy cirujano sin un bisturí Pa' pagar mospiturí Es mejor que factory Me da chingo como si fuera estéril Una puta de historie No subí ni historie Voy de la G.P.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. Si me tocó nace el pobre rico me voy a morir Por eso yo voy feliz Porque andamos con ellos Maldito Esto es maldito oye No le doy Lo le doy La 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 tengo full que esta Quiere que le meta La tengo enamorada met ella en la bola La jeta, tu L.P.P. en las tetas. Para las baby estamos activos, todos mis compas positivos. Caminando en los objetivos, lo que escribo, me lo vivo. Están recién salidos del nido, los dejamos en intensivo. Si les prendo el corno es chido, vos y... Ya no contesto, llámenos a John Jairo. Yo canto, no bailo. Tu puta querés que le metas, le meto el chido. Y por eso nos vamos a los que nos saquen el arraigo. Y el palapreo del futuro, el futuro lo traigo. Las callas rompen cráneo y yo toto. Me siento bacano, tipo una foto. Como ando mota en gloco con moto. Tu cara a la mujer cuatro y me vacío el escroto. Todos los míos están generando cash. Y de famojo me acostumbro al flash. Las modelos las pescamos a cash. Ahí ahí no me acuerdo. El Jordan 23, el palapreo de Chile, viene haciendo mi hermanito. Lo bueno, bueno. Lo bueno, bueno. Peligroso el ojo, de menos camino como afioso. En la calle rapido y furioso, estamos pegados como grosos. Ando tranquilito, nunca ansioso. Pero tengo sueños ambiciosos. Puros peligrosos, cualquier cual lo pajo en el venoso. Todos los destrozos, corta el cuello, está costoso. Pato feo y los bolsillos tan sabrosos. Encerrado en la cabina, ya no estamos un calabozo. Fri pa' todos los precios, pa' todos mis compas en la cana. Generando lana hasta las cinco en la mañana. Andamos anti-Uti pa' los giles que andan rana en el hocico. Le instalo el peine de banana, de pana. La pesca del perimelo, mama. El santo elástico y los giles quedan rama. La combi, un bushi, un berrito, Che Gabbana. En la cuello y en la cama una cubana. Gana, tengo de metértelo. Vuelvete loca, baby, mamalo. Encaletatelo como largo. Gracias a dios, hay de to' tengo plata y to' to'. La canta, la brumada. Sendo paro viene pa' la calle. Viene por ahí, peligroso el oso pa' la calle. Jordan 23, Jonas Capazzo. Sisi. Buena, buena, Pedro. Bueno, tira bien la musicalización. Acá, me acato. Bien atado, ¿verdad? Esta es la jefe que tenemos los ocho aquí en Territorio Fantástico. Como pueden ver, no es por frontear ni por nada. El papá de la liga. Mierda. Ah, mierda. 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 Puta, mi gente, tenemos remodelación en este momento. Puede que también me haces ordenar, pero... Como pueden ver... Es lo que hay. Como pueden ver, no sobran copas. Así que... Le regalamos la copa culiado este año a nosotros. Y ahí con los killers. ¡No estamos de ahí! ¡No estamos de ahí! ¡No estamos de ahí! ¡No estamos de ahí! Vamos a dejar la polera por aquí, yo creo. Por aquí, por ahí. Ahí está, para que avisa a los presidentes que la dejamos ahí. ¡Mierda! 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 Oye, Jordan, ahí dejé la camiseta. Por si acaso. ¡Mierda! 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 Vizcayu. Vizcayu. Participación especial de Vizcayu en este vlog. ¡Mierda! Aguante, Vizcayu. Muy talentoso. Nos vemos en los próximos videos, mi rey. ¡Mierda! Vizcayu y yo en Agapacio igual. En Agapacio. Así termina este vlog. Despida usted también su participación especial. Siempre es grata. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones para todos. Y ojo con mi hermanito Jordan 23. Venimos a romper con peligroso el oso. ¡Echo! Las Torres y Puente Alto. Bueno, bueno, bueno. Mi gente, hoy es un día bastante loco, entretenido. Hoy estás Donald Trump, ¿no? Sí. Con todos los poderes. Andamos con todos los poderes. Viene llegando Bin Laden igual por ahí. Osama. ¡Oye, Osama! Cerramos el día con Jordan 23. Vale por recibirme en... Mostrarles la realidad, en verdad. Me he dejado sentado. Así que... Bacán. Esto en el cierre se viene algo más loco. Así que por eso me lo... Me lo robo un poquito para hablar algo más tranquilo. Hay algo que decirle a tus seguidores y a mis seguidores. Que yo creo que igual son... Son todos lo mismo. ¡Directamente del Pantano! Jajaja. Aquí estamos con mi hermano Diego González. Estamos en mi población. Un día bacano. Enseñándoles un poco a ustedes. Mi gente. Lo que es mi vida. Con mi gente. Con mi ganga. Así que nada. Estoy agradecido con toda esa gente que me apoya. Con toda la gente que apoya a mi compañero. De pana. Estoy agradecido con todos ustedes. Por tirar para arriba el género. Y bendiciones para todos. Y para todo el que está empezando. Que le ponga bueno nomás. Que este género va para arriba. Y alcanza para todos ustedes. Eso es lo que pasa. Y me va a invitar al Clásico cuando jueguen aquí. Así que tienes que ganar cabrón. Tienes que ganar ese Clásico. Tienes que ganar ese Clásico. Tienes que ganar ese Clásico. Tienes que ganar este chaleco para ese partido. Y nada. ¿Cuál es el Clásico? ¿Cuáles son los dos equipos? No. Es que esos gilers no alcanzan para nombrarlos. Unen al táctico contra los gilers. Era. Así lo vamos a dejarlo. Pero ojalá sea un buen partido. Así que lo vamos a ver. Y ahora vamos a hacer un cierre. ¿Qué tenis? Una despedida como es. Está bien loco. Nadie había hecho eso en una entrevista. Oye. De la torre pura fíjalo. Pato feo. Pato feo. Con cualquiera yo me enrejo. Con cualquiera yo me enrejo. Pato feo. Pato feo. Ya, ya. Así bregamos acá en la torre. Jordan 23 con los patos feos. Ahora nos vamos al cierre. Y esperen más entrevistas. Ustedes saben. Suscríbanse. Y esperen más música del Jordan. Nada para la TV. Oye. Esto es lo que pasa aquí en el pantano. Con todos los patos feos. Chichitumar. Y nos despedimos mi gente. Gracias a todos por el apoyo. Mira, yo estoy así. Los patos feos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Solo pato, pero soy yo, pato, pero soy yo! ¡Jumbo la marihuana, tomo el compete y abuelo! ¡Por eso pato, pero soy yo! ¡Pato, pero soy yo, pato, pero soy yo, pato, pero soy yo! ¡Jumbo la marihuana, tomo el compete y abuelo! ¡Para que sepan lo que pasa en el pantano, directamente a las torres!